Imágenes nuevamente lamentables ocurridas el fin de semana, lo decimos siempre, se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a los demás, pero generan además un mal humor en aquellos que lamentablemente son testigos de estos eventos. Vamos a ver un video después de cómo, bueno, estas bandas de personas que tienen hábitos delincuenciales, que andan en moto, están circulando por calle Lavalle, al advertir de un control de motos, lo evaden circulando en contramano. Claro, otra vez una maniobra peligrosa, en este caso la de girar en U y volverse en contramano sobre su propio recorrido para tratar de eludir este control que está montado allí en la Plaza Racedo, sobre la calle Lavalle. Bueno, las imágenes que muestran cómo las hordas se desplazaban por el macrocentro de la ciudad y evadían un control de EDECOM. En ese marco, desde la municipalidad avanzan, bueno, hay 13 personas imputadas por este caso, se esperan que sean citadas a declarar por la justicia, bueno, ahí vemos, no hace falta describir lo que ustedes ven, algunos sin moto, la mayoría sin casco, bueno, una falta absoluta de observación de las reglamentaciones. Cecilia Márquez, titular del Ente de Prevención Ciudadana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches Marina, Pablo, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Las imágenes que se repiten. Sí, así es, muy preocupante, pero con esta novedad que ustedes acaban de comunicar, este avance que ha habido, que nos ha informado el Ministerio Público Fiscal, y que tiene que ver con la citación invernatoria de 13 personas, que ya han sido imputadas por el delito de esta conducción temeraria, peligrosa, que pone en riesgo a la integridad física de las personas y a la vida, ¿no?, de las personas que circulan por la ciudad. Esto tiene que ver con una información que, bueno, valga la redundancia, que me informa el Ministerio Público Fiscal y que está encuadrado en el artículo 193 bis del Código Penal. Es decir, esto que nosotros venimos estos últimos años trabajando, en el sentido de considerar que las horas exceden a una simple infracción de tránsito y constituyen posibles delitos, el fiscal así lo ha considerado y es por eso que ha tenido los elementos para imputar y citar a indagatoria a 13 personas, ¿sí? Bien, ¿estas imputaciones se dan en marcos de operativos anteriores o a partir de lo que pasaba anoche? No, esto tiene que ver, y esto, bueno, tendría que, por supuesto, hablar el fiscal. Yo simplemente traslado la información general que tenemos, que nos ha informado el Ministerio Público, pero tiene que ver con la causa que se ha iniciado el año pasado a través de procedimientos de investigación policial, de las denuncias que hemos realizado a través del ente, con el aporte de pruebas de las cámaras, de los domos de seguridad, de los más de 20 allanamientos que se han realizado el año pasado, con la policía de la provincia y el apoyo, por supuesto, de la justicia, que creemos que esta es la forma, ¿no? Este trabajo articulado que ha convocado el intendente a través del gobierno municipal a sentarnos todas las instituciones a trabajar, si bien nosotros tenemos un límite que es la infracción de tránsito, la prevención, pero poder articular permanentemente con la policía de la provincia y con la justicia es lo que nos está permitiendo avanzar. De hecho, anoche, estas imágenes que ustedes están mostrando, justamente, evadiendo nuestros controles, nosotros todos los domingos hacemos prevención en más de 7 puntos de la ciudad a través del ente y muchos más a través de la policía de la provincia para cubrir toda la ciudad y anoche se han realizado 10 secuestros de estos grupos de motos que circulaban por distintos puntos. Se han logrado detener y secuestrar a 10 de estos motovehículos y la policía ha tenido dos procedimientos en la zona de calle Perón Este, donde además tuvieron un menor demorado y un mayor de edad también aprendido. Entonces, hay una tarea permanente que nunca hemos dejado de realizar y tiene que ver con esto de la prevención permanente, sobre todo los domingos a la tarde en los distintos puntos de la ciudad. Y las estadísticas, los datos, la realidad, ¿marcan que hay un descenso en la alevosía con la que circulan estas motos? Nosotros desde el año pasado que se pudieron concretar estas intervenciones policiales con órdenes de allanamiento, notamos una disminución importante, marcada en la ciudad y ahora estas últimas semanas, diría yo, es que empezamos a notar de nuevo la intención de volver a circular en estos grupos de hordas de motos. Nosotros nunca hemos dejado de hacer los controles los días domingos y las prevenciones en los distintos puntos de encuentro, en los distintos lugares. Bueno, la ciudad es muy grande y van cambiando, digamos, la dinámica y las estrategias que van adoptando. Que por ahí, quiero creer y entiendo que la mayoría de estos jóvenes lo hacen como una forma de esparcimiento, de diversión, pero que concretamente, y hoy lo estamos comunicando así, están incurriendo en un preasunto delito, ¿sí? Y así la justicia lo ha determinado imputando y citando indagatoria a 13 personas, ¿sí? Además de estos controles que yo les comentaba y estas 10 motos que se secuestraron este domingo, se trabaja con los domos, que por supuesto son coordinados por la policía de la provincia, con personal municipal, que es otra articulación que tenemos del gobierno municipal y provincial, y a través de estos domos también es que se han podido realizar estos procedimientos, ¿no? Entonces, también poder comunicar esto, que esto que parece una diversión, realmente estén incurriendo en un delito poniendo en riesgo su propia vida y la de los ciudadanos. Claramente. Cecilia, muchísimas gracias por el contacto. Sí, consultarle. Un pequeño detalle, sí, porque estamos recibiendo muchos mensajes respecto de la fumigación del dengue, los mosquitos, los lugares donde se ha realizado fumigación, que han sido coincidentes. Mucha gente dice, ¿se puede fumigar en otros lugares? Me parece que estaría bueno explicar la mecánica de por qué se realiza así. Nosotros estamos haciendo dos tipos de fumigaciones. Una, que es esta fumigación espacial, que han visto las máquinas que vienen de Córdoba, que son estos equipos grandes, de gran caudal de humo, que lo hacemos en la articulación y con la epidemiología de la provincia, y en función del mapa de casos. Entonces, se ha hecho todo lo que es Banda Norte, macrocentro, y al ver, 2.000 hectáreas va a ser realmente un porcentaje muy importante de la ciudad, en función de la intensidad de casos. Pero en general, ante cualquier caso positivo, sea dentro de estas zonas o fuera, de más barrios, el protocolo que seguimos es, salud nos advierte del caso positivo, la dirección de zonas del municipio va al domicilio, hacemos la desinfección o la fumigación intradomiciliaria de esa persona, y de 200 metros a la redonda, casa por casa. Entonces, en ese sentido, dar tranquilidad de que si hay un caso positivo, vamos a estar haciendo estos procedimientos de bloqueo, que llamamos, donde ingresamos a los domicilios ya con equipos más pequeños, mochilas, y se fumiga casa por casa. Y por favor, aclarar y insistir, esto solamente nos permite matar el mosquito adulto. Si nosotros no eliminamos los reservorios de agua dentro de las viviendas, en 10 días volvemos a tener nuevos nacimientos de adultos, porque es ahí donde están los huevos y las larvas. Por lo tanto, es muy importante, más con las condiciones climáticas que estamos teniendo, que esperamos el descenso de la temperatura que va a ayudar, necesitamos el compromiso de todos y todas los ciudadanos de Río Cuarto. Ahora sí, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. A ustedes. Adiós. Buenas noches.